Aunque pueda parecer increíble ya que desde RTV se tiene a echar balones fuera respecto al festival de Eurovisión, el director de la UNO, Eladio Jareño, ha hecho autocrítica sobre el proceso de selección de nuestro representante. En el próximo certamen de la canción, que se celebrará el próximo mayo en teléfono a VIP Israel, quizás deberíamos hacer más pedagogía, explicar más lo que es Eurovisión, la oportunidad representa a nivel internacional. Es el espectáculo quizás más grande a nivel mundial de música en directo, con un alcance tremendo, y a lo mejor la gente tendría que ser más consciente de lo que supone esta oportunidad, ha dicho en una entrevista a Fórmula TV. Jareño reconoce además que hay que extraer conclusiones y si realmente el proceder no ha sido el más adecuado en esta edición. Habrá que abrirlo a otros cantantes potenciales o a personas que quieran estar, que quieren tener su oportunidad. En este sentido hay que recordar que dos de las tres concursantes de Operación Triunfo seleccionadas para la gala final de Eurovisión han mostrado su negativa a participar en el certamen debido a que se celebra en un país como Israel, el deseo de ir y de participar es fundamental de cara a un evento como este porque la motivación es parte del éxito. Eurovisión si es una oportunidad magnífica es que te pueden ver en todo el mundo y yo creo que merece la pena, añade.